Bueno, mis amigos, seguimos con la chancleta. Tengo un participante y queremos dar la oportunidad a varias personas porque tenemos la fila en larga en el estacionamiento de Telemundo. Próximo participante. Ahí va Josian como un celaje. Por ahí va a las millas. Estaba en el baño Josian. Ahí está. Va como un celaje. Se enteró todo Puerto Rico. Ah, tenemos una dama, tenemos una dama. Eso. Ahí está, mi amiga. Buenas noches. Vaya un momento y todo el micrófono. ¿Cuál es su nombre? Chanara. ¿Tamara de qué pueblo? De San Juan. Chanara, ¿de dónde? Chanara, de San Juan. De San Juan. Mi amiga, yo tengo 500 dólares para ti. Solamente tienes que coger esa chancleta y colocarla en la mesa, en el área negra que se quede en la mesa. Si tú logras eso, ahora mismo te vas a llevar 500 dólares para tu casa. ¿Estás preparada, mi amor? Sí. Ok. Se van conmigo. ¿Cómo? Se van conmigo. Se van contigo. Se la atitud. Ok. Ahora sí. 500 dólares, señoras y señores. La chancleta. Ahí está. Va bien. Va bien. ¡Oye! Gracias por haber participado, mi amor. Después seguimos, que tenemos la fila hasta Plaza Las Américas. Pero en este momento nos vamos con Lotería Electrónica. Yadie Herrera. Con la promoción que más regala en este verano 2020, nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo no premiado, que sume 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, tengo ya a los tres participantes por vía Zoom. Tengo por ahí a Vilma, tengo a Maribel y tengo a Sonia. Vilma, voy a hablar con Vilma primero. Vilma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno verte y escucharte. Vilma, ¿de qué pueblo eres? De Carolina. De Carolina, ¿con quién estás en tu casita? Con mi nuera, mírala aquí. Déjame ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vilma quiere meter la nuera por ahí por la cámara. Ok. Y por aquí, la segunda participante la tengo, Maribel. Maribel, buenas noches. Buenas noches. Maribel, que tú te acabas de quedar sin luz, me acaban de decir aquí, ¿verdad? Sí, aplotó un transformador acá de la calle. ¿De qué pueblo tú eres? De Camuy. De Camuy. Atención, energía eléctrica en Camuy. Ahí se acaba de ir la luz. ¿En qué barrio? ¿En qué área? Urbanización vista, barrio Puente en Camuy. Eso lo va a aprender ahora, ya tú verás. Ahí está la conexión. Y entonces, ella se produjo también y también, que mira, checate con lo que tú te estás alumbrando ahí. Checate con lo que te estás alumbrando. Con el Frank Lai. Ahí está. Eso es producción. Ahí está. Ella dijo, se me fue la luz, pero como quiera voy a participar. Muy bien. Ok. Y tengo a Sonia por ahí. Sonia, ¿cómo estás? Hola, saludo. Buenas noches. Buenas noches. Sonia, ¿de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Bueno, vamos a comenzar a jugar. Yo tengo tres cajas. En una de esas cajas, hay una, una sola que tiene una ficha color roja. Al final del juego, la que tenga la caja con la ficha roja, se va a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de lotería electrónica. Vamos con Vilma. Vilma, ¿cuál de las tarjetas tú quieres para ti? Me puede decir el color o el nombre. Vilma. El Powerball. 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 Ahí está. Ok, vamos allá. Vilma, dale tu caja a un participante. Vía rayo, Vilma. Vilma, ¿a quién tú quieres darle tu caja? ¿A la dos o a la tres? A la que no tiene luz, bendito. ¿A la que no tiene luz? Bendito, Maribel. A Maribel. ¿Qué lado? Ok. Ellas se ríen ahí. Ok, vamos ahora con mi amiga Maribel. Maribel, ¿cuál de las tarjetas tú quieres para ti? Una de las tarjetas. La dos. No, que la... Ay, Dios. Lotería electrónica. La segunda, la segunda. Lotería electrónica. Ahí está. Muy bien. Dice, cambia la caja con una de la mesa. Ya está. Tú tienes que cambiar. ¿Cuál quieres cambiar? Tú tienes la dos, la una y la dos. ¿Cuál quieres cambiar? Bueno, dime a Maribel. La uno. La uno, cambia la uno. Cambio con Sonia. Pero, ahora voy con mi amiga Sonia. Sonia, ¿cuál de las tarjetas de lotería tú quieres? La verde. Pega, pega dos, pega tres y pega cuatro. Pega dos, pega tres y pega cuatro. Ok. Sonia, dale la caja al participante uno. Si no tienes, tómalas de otro, pero como tienes, dale tu caja, al participante uno. Ok. Te la damos. Muy bien. Pero, ahora voy con Vilma otra vez. Vilma, ¿qué tarjeta quieres, mi amor? La de... Loto. Loto. La de Loto. Loto Plus. Ok. Dice por aquí. Toma la caja del participante dos. Si no tienes, agárrala del mejor participante que tenga, pero, como tienes, toma la caja del participante dos. Anda. Quítale una. ¿Cuál quieres? ¿La dos o la tres? La tres. Ok. Ah, Maribel. Muy bien. Y ahora... Mira que no tengo luz. Ahora voy con Maribel. Maribel, ¿cuál tarjeta quieres? ¿La verde o la instantáneo? Mira, Tatinga en mi payaso de la niña que coja una a él. ¿No se puede? Dale, instantáneo. Ok. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante, pero, como tienes, cambia la caja con alguien. Coge tu caja. ¿Quieres cambiarla por la uno o por la tres? Por la tres. Ok, por la tres. Ay, ay, ay. Y la última, Lotería de Puerto Rico que le toca a nuestra amiga Sonia. Sonia. A mí. Toma la caja de otro participante. Tienes la potestad en tus manos de coger la única caja de Maribel o una de Vilma. ¿Cuál tú quieres? ¿A quién le quieres quitar la caja? Vilma. Una de Vilma. ¿Qué número? La una o la dos. Espera. Ok. La dos. La dos. Ok. Se quedó esto. Cada uno tiene una caja. Comenzamos con mi amiga Vilma. Vilma, esta es tu caja. Vamos a ver si Vilma se lleva los 200 dólares a la una. A las dos. ¡Sí! ¡Vilma, te llevaste los 200 dólares! ¡Eso! Te llevaste los 200 dólares, Vilma. ¡Qué bueno! Gracias, Lotería Electrónica. Se llevó los 200 dólares, Vilma. Muchas felicidades y a los demás. Gracias por haber participado. Gracias. Productor, ¿qué pasó? Quiero hacer la chancleta otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque es que tengo la fila hasta allá hasta Plaza de las Américas. Esa gente está esperando ahí. El último. El último. Ok. Próximo participante, Josian. A ver si sale Josian corriendo allá del baño. Mira, Josian está paradito ahí. Ok. Estamos ready. viene el próximo participante, Josian. Se durmió. Señora, se durmió. Está viendo Tele. tele.pr. Señora, viendo el juego. Señora. Ahí viene, ahí viene. Señora, que no se le vaya a trancar la guagua aquí. Señora, que empiece salón. Estaba pensando en la táctica. Ahí está mi amiga, muy bien. Ahí viene mi amiga, muy bien. Ella dice que se va a llevar los 500 dólares. Muy bien. Buenísimo, un viernes. Ahí está. Vamos, vamos rapidito por ahí, le tomamos la temperatura. Ahí está. Vamos al micrófono. Buenas noches, mi amiga, ¿cuál es su nombre? Yamali Rivera. ¿De qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Usted estaba trabajando hoy? Sí. ¿Y salió ahorita de trabajar? Sí, mi hermana me dijo que me apuntó aquí, así que venimos a relajarle un rato. Claro. Mi amiga, yo tengo 500 dólares para usted, si usted logra que esa chancleta caiga en el área negra. ¿Está preparada? Sí. Muy bien, 500 dólares ahora mismo son buenísimos. Ok, a la cuenta de tres, pero piénselo, mi amiga, piénselo porque son 500 dólares. Ok, concéntrese a la una, cuando ustedes se... Ahí va. 500, 500, 500, 500. Y... 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 Tranquila, tu tiempo, con calma. Ahí va. Cuando quiera. ¡Y! ¡Está bien! ¡Ay! Gracias. La próxima semana vamos a dar dos tiros por 500 dólares. Gracias, mi amiga. Productor. Y después la pausa. Yo quiero, yo quiero que hoy se lleve los 200 dólares, productor. Se lo van a llevar, pero después la pausa. Pendiente todo el mundo, que hoy sí que sí. Vamos a una pausa, vengo rápido, este es Puerto Rico, gana, venimos ya. ¡Ay! 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 ¡Ay!